¿Y la dieta? ¿Ah? ¿Y la dieta? Y, y... Mano, y... Se me fue hasta el hilo. ¡Corte! Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más de Ahora o Nunca. Estamos hoy muy contentos, muy felices de la clase de podcast que vamos a grabar hoy. Yo sé que hay una alta expectativa y muchas personas están locos de ver este podcast y pues se les cumplió. Hoy lo van a poder ver aquí en Neyel Rivera TV y en Ahora o Nunca. Una persona que conocí hace un poco tiempo, pero sí le he tenido un cariño sumamente enorme y lo he apreciado un montón. Hemos compartido en cosas extracurriculares, cosas de iglesia y de verdad lo he conocido en muchas áreas de su vida. Y para mí es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, aquí en Ahora o Nunca. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartirle este video para que inspire a alguien y alguien lo pueda ver y pueda motivarse. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Así que hoy con nosotros está Gordy. ¡Díganlo, Gordy! ¡Está pasando! Gordy, qué bueno que estés aquí, de verdad. Este, al principio, cuando empezó la cuarentena, yo vi un video de que tú estabas hablando en el GTV en tu Instagram. Estabas hablando de Pedro en la barca. Y estabas hablando sobre los miedos y muchas cosas de estas. Estabas ahí deshogándote y predicándolas a las personas en medio de toda la pandemia y de toda esta cuarentena y todo esto. Pero antes de ir a todo ese punto, ir a toda esa historia, que yo sé que mucha gente quiere saber por qué de todos esos miedos y todas esas cosas. Yo quiero saber algo que yo no sé si todo el mundo sabe, pero yo por lo menos no lo sé. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu nombre completo? Porque yo siempre te he conocido por Gordy. Sí, mi nombre de pila es Ángel M, de Manuel Rivera Santiago. Y cómo llega, obviamente, Gordy es un apodo hacia la persona, pero ¿cómo llega? ¿Quién te pone ese apodo? Pues en la escuela yo era bastante popular, era pelotero y yo estudié en Estados Unidos. Entonces allá, pues usualmente los muchachos que son deportistas, pues cogen como que esa famita. Y pues yo era uno de los, o sea, un pelotero y tenía mi familia y tenía mi pato, pero era gordito. Entonces, pero yo no era gordo, pero tampoco era flaco. Eso era gordito. Pero no me iba a decirme era gordito, pero de ahí sale el Gordy. Entonces, pues todo el mundo pegó a decirme Gordy y ya, me quedé gordito. Y me quedé Gordy, 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 Gordy. Y desde la high me pusieron ese nombre, pero el Demolition viene porque ya cuando estoy en mi adolescencia, mi sueño para aquel entonces era estar en la radio. Eso yo me pasaba, ¿sabes?, practicando como si yo fuera un host de radio. Pero yo me había puesto Gordy de Snowman, pero cuando yo de verdad quise como que entrar a más serio, me puse a buscar en Google y ya existía alguien que tenía eso. Y en esos mismos días, yo siempre, antes era bien torpe y me tropezaba con todo y todo lo rompía. O sea, yo entraba, prum, y sin querer. Entonces, un pana mío me dice, ha hecho, tú eres bien demoledor. Pero demoledor, como saco, no se pasa vacilando de que, no, el Eichon, Eichon. Pues yo me puse Demolition, el Demoledor, el Demolition. Entonces me puse Gordy Demolition, cuando lo busqué nadie lo tenía. Entonces dije, ah, pues este es el nombre. Y yo me puse el Demolition con eso. Eso está duro. Para todos los que no sabían, ahí tienen la historia completa, completa de por qué el nombre, de Gordy Demolition. Y entonces, estabas hablando de que tú vienes de Estados Unidos, ¿te criaste ahí desde pequeño o cómo llegas allá? Pues mira, yo nací en Puerto Rico y estuve como hasta sexto grado elemental. Y luego de eso, mi mamá me envió con mi papá a Estados Unidos. Entonces, pues ahí lo que hacía era que volví a Puerto Rico los veranos y Navidad, pero básicamente me crié allá el resto de mi juventud. Por eso a veces yo escribo mal en español. Es que yo lo que tengo es un sexto grado de español. O sea, yo llegué hasta sexto grado aquí en Puerto Rico. Luego me crié allá afuera, eso era todo en inglés. Y a veces yo escribo mal los muchos. Me dice, ah, escribiste esto mal, tengo que estar borrando. Si tú eres full bilingüe, ¿sabes inglés y todo? Bien brutal. Exacto, sí, yo es bien brutal, no tengo acento. ¿De verdad? Sí, sí, porque lo que llevo viviendo en Puerto Rico son siete años. Lo que pasa es que también lo que me ayudó a tener mi acento borico, o sea, a quedarme con el acento. Primero, que en Estados Unidos, donde yo vivía, había bastante latino. Segundo, yo era el traductor de mi papá. Mi papá no sabía inglés. Yo tenía que traducirle a él en donde quiera que íbamos. Exacto. En mi casa se hablaba español, nunca perdí. Y más, también, yo siempre venía a visitar a mi mamá en verano y navidad. O sea, básicamente, estaba tres meses del año aquí en Puerto Rico. Ok. O sea, cuando tú dices que venías a visitar a tu mamá, tus papás no estaban juntos entonces. Correcto. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía un añito. O sea, básicamente, sí, me crié en un hogar disfuncional, donde, pues, el divorcio... O sea, me crié con una madre soltera y luego me crié con mi papá. O sea, el resto de mi juventud, cuando yo iba creciendo, era un niño muy difícil. Tenía... Bueno, tengo todavía, aunque la controlo bastante, déficit de atención. Ok. Este... Y... Y era bastante difícil controlarme como niño. O sea, me enviaron con mi papá para eso. Sí, para que allá como que te envolvieras en deporte, y te envolvieras en cosas y poder... Bueno, desde niño yo estuve en deporte. Y con ti eso era muy imperativo. Siempre... Todavía me quedo mucho... Bueno, ya sabemos. Todavía me quedo mucho de eso, ¿sabes? Pero lo controlo bastante. Pero de adulto se me ha hecho bien difícil. O sea, no se me ha hecho tan difícil, pero ha sido un reto porque, pues, uno, ¿sabes? Uno va creciendo y a veces uno quiere seguir vacilando. Sí, porque de niño te lo perdona. No, el nena es imperativo, qué sé yo, al corre. Pero ya de grande tú estás moviéndote como que... Exacto. Méralo, como chorna. Sí, sí, sí. No definitivo. Sí, sé que no ha sido... Bueno, sé que no tiene que ser fácil porque yo creo que ando por ahí cerca también en ese club y a veces... Entonces, para colmo, pues, toco batería, entonces me paso con los dedos, con las manos. Sí, sí. Y entonces tú me ves como que escondiendo las manos, metiéndola aquí debajo. Por eso ahorita la tenía aquí metida, porque si no, si iba ahí. Y entonces, ¿cómo es ese...? Vas para allá afuera, estudias, qué sé yo. ¿Por qué tienes que volver a Puerto Rico acá? Yo no tuve que volver. Mira, en el 2009 mi papá falleció. En el 2009, ese año yo me gradué de high school. Yo tenía muchos planes en cuestión de... Si no se me daba en el béisbol, pues irme para la milicia. Pero mi papá muere y nosotros mismos teníamos muchos planes. Mi papá se convirtió en mi mejor amigo aunque mi papá fue bien fuerte. Cuando yo era niño fue bien fuerte y me costó mucho entender lo fuerte que mi papá fue conmigo. En cuestión de que fue mucho abuso verbal, pero a la misma vez te das cuenta que un padre no puede dar lo que nunca recibió. Y pude entenderlo de esa manera en que dentro de lo que le dieron a mi papá, él me dio a mí lo más que pudo dentro de su conocimiento. Pero soy fiel creyente de que esta generación que se está levantando ha ido a recurrir, a orientarse, a aprender, a escudriñar, a pelear por sus derechos. Esta generación es una generación nueva. Pero dentro de su generación pude entenderle que dentro de lo que él pudo aprender y adquirirle, eso fue lo que él pudo dar. Sí, lo que te dio a ti. Correcto. Y sé que dentro de todo él quiso ser un buen padre y ser el mejor. Que a lo mejor para mí me afectó mucho. En parte, puedo decir que la crianza de mi papá me ha dado dos cosas. Me dio mucha inseguridad, pero me ha hecho del hombre que soy hoy en día. Si por algo yo tengo responsabilidad, o sea, soy responsable, soy trabajador, soy luchador y soy multifacético, ha sido por la enseñanza que mi papá me dio. Pero a la misma vez también creo muchas inseguridades, y creo mucho dolor en mi corazón, en donde no fue, hasta donde yo pude conectar con mi padre espiritual, con mi padre, que es Dios, que yo pude sanar esas heridas. Sí fui muy bueno en canalizarlas, porque todas esas energías negativas yo las usaba para chistes. A veces entre más dolor yo recibía o entre menos cariño yo recibía de mis padres, más payaso yo era, por llamar una atención o por llenar un vacío dentro de mi niñez. Que lo pude entender después de adulto. Sí, cuando uno va creciendo, va cogiendo más capacidad. Porque cuando mi papá muere, mi papá muere, imagínate, mi papá era bien estricto. Mi papá no me llevaba al cine. O sea, mi papá, a nivel, si tú querías ir al cine, tú tenías que ir, ah, pues vamos a ir a las 3 de la tarde para que salgas a las 7, porque, o sea, yo no podía andar de noche. Correcto, no podía andar de noche. Mi papá era bien sobreprotectivo con nosotros y bien mano dura. Este, mi papá muere cuando yo estoy en la Jai y mi madrastra decide votarme de la casa. De verdad. Este, literalmente estoy en Estados Unidos sin familiar. Mi único familiar era mi papá. Mi papá fallece y yo me quedo literalmente en la calle solo. Este, la excusa de ella fue de que la policía me estaba buscando y yo no sabía por qué. So, yo, yo nunca fui, aunque fui travieso, nunca fui un niño a hacer, o sea, de crimen o que se me fue a la mano. Sí, o robar o cosas así. Correcto. So, yo decía, ¿por qué? So, yo fui al, el cuartel donde la policía, la comisaria y le dije, mira, me están buscando, no sé por qué y el policía me dice que no, que eran, que eran mentiras. Si te llegan a estar buscando a verdad, sí a ti mismo. Sí, correcto. Entonces, pues nada, yo entendí su punto y llegué a la casa, recogí mis cosas, me dijo, mira, tienes dos semanas para irte, pero yo entendí que no, que yo no necesitaba dos semanas, que yo me iba en ese momento y comencé a dormir dentro de mi carro. De verdad, ahí en Estados Unidos. Correcto. Y para esa temporada hacía mucho frío. ¿Eso era en qué parte? Yo estaba en Orlando, pero yo estaba en Orlando en el 97, ¿sabes? Cuando no había boricuas allá. La mayoría eran mexicanos, la mayoría era, tú sabes, de otros sitios, pero no eran boricuas. No es como ahora, que ahora eso es allí, tú sabes. Eso es como Isla Verde aquí. Exacto. So, yo comencé a dormir dentro de mi carro, hacía frío, me acuerdo, hacía frío y yo me arropaba con mi misma ropa. Sí, porque no tenía chavo tampoco para gastar gasolina. Exacto. So, yo lo que hacía era que me arropaba con mi misma ropa, prendía el carro en el enjir por 30 minutos y lo apagaba para que se quedara calientito y ya iba a estar caliente con la prisa hasta que amaneciera. Pero, ¿qué pasa? Mi papá, a pesar de que con nosotros era fuerte, con la gente era bien bueno. So, era un tipo que ayudaba, era un Robin Hood. O sea, él ayudaba a todo el mundo y una familia de la iglesia donde nosotros perteneciamos me vio. O sea, tú eres, maldame que te interrumpa, tú eres criado en la iglesia. Sí, 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 yo fui criado, o sea, soy criado en la iglesia desde niño. De hecho, mi papá, este, o sea, tenía sus credenciales y todo y, y, era líder dentro de la iglesia, ¿sabes? Tenía posiciones altas dentro de la iglesia en cuestión de, de, de liderazgo. Por eso te digo que para mí mi niña fue bien fuerte y ahora he podido aprender otro tipo de evangelio, o sea, el mismo evangelio pero yo puedo entenderlo desde mi punto de vista. Ajá. Porque a veces, yo uso mucho este ejemplo y es que a veces discutimos como personas de un tema de un mismo punto de vista que los dos están bien. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo te enseño esta mano y tú la ves desde, tú ves la parte de adentro pero yo veo la parte de afuera. Exacto. Es la misma mano pero tú estás viendo otro punto que yo no, me entiendo lo que te digo, y me gusta mucho esa enseñanza que la aprendí porque es verdad, a veces nosotros nos encerramos en un solo, por ejemplo, pasa mucho en el que fulano canta un tipo de música pero porque este es más fresita que el otro. Exacto. No, hay gente tiene su esquina igual que la comedia mucha gente yo soy muy criticado y no me molesta ¿por qué? Porque el que me conoce a mí sabe cómo yo estoy mentalmente cómo yo estoy espiritualmente. simplemente que mi comedia yo la quiero usar porque dentro de todo yo siento en mí que la gente tiene una percepción mala sobre el cristianismo y de hecho suena chistoso y yo me río de eso ahora pero yo estuve un tiempo que yo me aparté ya yo estuve tres años cuatro años apartado simplemente porque como a mí me criaron nosotros no podíamos ser prósperos porque eso era pecado ¿me entiendes? y después de eso pude entender y yo me aparté por eso porque decía Dios mío yo no puedo ser yo no nací ahí me gusta emprender yo sí ¿me entiendes? eso me gusta me gusta el negocio soy trabajador correcto y literalmente me aparté por eso dentro de mi ignorancia hasta que yo pude entender de que no de que si yo soy hijo del dueño ¿me entiendes? del dueño del origen de la plata porque yo no puedo tener eso sí también pude entender dentro de eso que no todo el mundo puede tener dinero porque el dinero es algo que daña tu corazón y si tú no tienes el carácter ni tienes la mentalidad ni tienes la visión correcta te puede dañar el corazón yo escucho a gente que dice si yo cojo tantos chavos me aparto y yo pero loco si Dios es que te va a bendecir como es que te vas a apartar y es verdad no todo el mundo puede tú sabes no todo el mundo tiene ese autocontrol o ese dominio propio de poder sí de poder tener dinero pero de verdad el que tiene es porque lo sabe administrar y sabe cuánto ha sufrido por eso todo lo que ha pasado y como que cuando lo tiene tú dices yo no voy a botar esto así tan fácil correcto yo por ejemplo yo cuando me tocó dormir dentro de mi carro apareció una familia de la iglesia y el hijo me vio y me dijo como que no muchacho tú eres loco vente para acá vente conmigo y qué sé yo yo le dije mira no me cojas penas si es por penas a mí no me gusta que me cojan penas yo sé estar arriba yo sé estar abajo yo sé tenerlo todo yo sé perderlo todo para mí eso no es una ciencia a mí lo material eso viene y va yo tengo un video que salgo pateando una tenis una retro y alguien me comentó como que loco pero como es loco eso es material tú sabes nosotros somos de aquí pero no Dios no quiera mañana yo fallezco tú sabes todo se queda aquí eso es material eso es lo de menos esa familia mano me dio la mano y me y me y me literalmente me demostraron la verdadera cara de Jesús y por siempre estoy agradecido con esa familia de hecho yo estoy loco por literalmente que Dios me pueda bendecir a nivel de que el día que yo toque un millón de dólares en cuestión de que yo pueda sabe tener una una empresa que lo produzca yo quisiera hasta regalarle una casa a esa gente o sea a ese nivel yo quisiera que Dios me pudiera dar ese es como un anhelo quisiera literalmente poder decirme le voy a comprar y quiero comprarle una casa bien exagera a esa gente porque los merece por la ayuda de verdad que sí y eso demuestra ser agradecido y demuestra quien tú eres claro hasta el sol de hoy siempre que voy y Orlando los visito una familia que todavía visito a lo mejor no nos llamamos no nos llamo pero 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 es una familia que me marcó me marcó que siempre está en tu corazón si esa familia me marcó forever y me enseñaron a saber cuan fiel ellos son con Dios y y su creencia hacia Jesús ajá y después que o sea te botan de tu casa llegar a esta casa te reciben y todo que pasa luego después de de eso pues mira esa familia me dio la oportunidad y yo me acuerdo que empecé a trabajar tres trabajos yo trabajaba en un hospital de sellado salía y trabajaba de mantenimiento en McDonald's y mis días libres alterno de los trabajos trabajan un día el vendiendo carros en serio literal eso es todo en Estados Unidos en Estados Unidos literalmente yo tenía 18 años acabo de cumplir y tenía tres trabajos para poder correcto para poder sobrevivir la vida allá afuera es bien difícil la gente a mi me da risa cuando la gente dice no chico mis Estados Unidos que allá me van a dar el SSI y los cupones y que se yo y tu los ves que y me da más risa los que cogen los taxis y vienen para Puerto Rico a frontear con los chavos los taxis papi nosotros sabemos lo tuyo papá nosotros tú no nos metes cabra papi nosotros sabemos lo tuyo mira I'm watching you la vida en Estados Unidos es bien difícil literalmente es una vida que si si tú no te pones para lo tuyo literalmente tú eras un esclavo tú eras un esclavo y lo peor allá no hay cultura mano allá cada cual tú llegaste del trabajo de la escuela para adentro no es como aquí que se te acaba la sala y te dice mira vecino dame salo tú entiendes la gente allá no hay eso hay cultura hay algunos que están más pendientes que otros pero siempre hay alguien que te ayuda no definitivo pero si de ahí vengo luego de eso si me busqué mi candela cometí errores cometí errores imagínate me volví loco al ver tanta libertad me volví loco este y yo estaba rebelde porque la perdía mi papá era un hombre saludable no era como un hombre que estaba enfermo fue una muerte repentina y te digo yo me paso vacilando con esto la gente pone ay este descansen pa pero uno quiere tú no lo conozco yo no lo conozco pero ya lo pusiste de que murió entiendes la gente pone en facebook ay que descansen pa quien pon una foto yo quiero ver quien es que le paso mi papá este falleció el corazón este él tenía un dolorcito fue hacerse un cateterismo y dentro del cateterismo pues falleció este y fue algo que de verdad cambió mi vida y me volví loco cuando pegaba el mundo discoteca dentro de la rebeldía discoteca ahí vino el cigarrillo y me busqué mi candela me busqué mi candela y pero nunca dejé de trabajar ok o sea que siempre fui muy disciplinado yo soy muy disciplinado en 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 mis trabajos en en el que el que me conoce sabe en mis negocios yo soy muy o sea es diferente Brian Brian me ha dado la oportunidad de de ser parte de lo que es este su equipo de trabajo como tal de sus eventos y los que saben saben los que saben saben yo relajo y todo yo vacilo y todo pero en mi trabajo yo soy serio empezó el show es otro gold y tú sabes pues cogí me fui de la casa de ellos me fui de la casa de ellos porque pues por respeto porque ya yo estaba fumando cigarrillos yo estaba bebiendo yo estaba al garete so este nada yo cogí y me mudé con otra gente que estaba en el garete igual que yo y pegamos a vivir dentro sabe como roommates ok y eso era peor sabe fue más al garete todavía y pues me busqué me busqué mi fueguito entonces ¿qué pasa? pues yo quería crecer porque en el hospital ya yo me había movido y logré ser este técnico de sala de operaciones ok y y y decía pues ahora quiero ser enfermero pero no me daba para vivir y para poder estudiar ajá tú irás tú irás en seis meses y yo no macho ir para allá pues llego a Puerto Rico y mano yo llegué en marzo y ya la segunda semana de abril yo tenía trabajo ¿en serio? me tiré para los malls aquí la gente está en el garete en Puerto Rico la gente no sabe o sea la gente va a las entrevistas con t-shirt con pantalones cortos en chancletas tú sabes y allá afuera nos enseñan desde la Jai te enseñan o sea eso es otra cosa aquí no enseñan economía no aquí no y eso es una de las cosas que 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 yo yo pienso que deben implementar en las escuelas este cómo usar el crédito la economía cómo guardar cómo invertir dónde cómo estudiar porque son cosas que uno usa en la vida diaria no que no que si que si cuántas manzanas tiene Pablito yo no uso eso ya o sea yo no yo quiero decirle algo a mi maestro de matemáticas todavía yo no he usado ni uno de los problemas que tuviste en clase en mi vida personal todavía para que se va eres un charlatán te estás robando los chavos bueno te voy a decir la que sepís este pues nada llego a Puerto Rico con la esperanza me voy a trabajar cuando lleno cuando lleno mis ayudas voy para la universidad por un piado me llegó una carta del gobierno federal que que Ángel Manuel Rivera Santiago le estaba haciendo fraude al gobierno de Estados Unidos de verdad y yo me paniqué que si pues o sea en federal esa gente no juega yo dije que es esto si yo no nunca o sea yo no yo no yo no yo no soy mal yo no he hecho ninguna avería que es esto pues era que yo me estaba reclamando federalmente en Estados Unidos porque vivía solo y mi bella madre me estaba reclamando aquí estatal en sus planillas so me denegaron todas las ayudas para poder estudiar todas las ayudas me las denegaron me sentí en cero me sentí que lo perdí yo decía sabes yo acabo de tirar mi último chance yo vendí todo en Estados Unidos para venirme a Puerto Rico para progresar y lo acabo de gastar todo y yo ahora me quedé sin nada o sea sino de allá sino de acá literalmente sin la cabra y sin la soga en el limbo y ahora que voy a hacer yo no puedo pagar una universidad si lo que tengo un partaincito de 20 horas muchachos eso no me da ni para comprar agua a 725 a 725 estaba fuerte pues la cuestión fue que nada conseguí un trabajo este con la que era mi novia en ese entonces su papá tiene una una compañía de seguridad y me dio trabajo bueno y me acuerdo este testimonio yo lo cuento un montón a los chamaquitos me acuerdo que yo estaba a 725 me ganaba 540 dólares bi semanal y yo decía Dios mío o sea yo no nací para esto o sea no hay break y me acuerdo que me tiré te lo digo me han ido hasta llorar me acuerdo que me tiré de rodillas en una caseta como a las 3-4 de la mañana de guardia de seguridad y miré al cielo bro y me acuerdo que le digo a Dios le digo Dios mío si tú me permites tener un trabajo que yo me gane lo que yo me gano aquí bi semanal semanal o sea 500 pesos semanales yo voy a ser el hombre más feliz del mundo le dije yo adiós a esa hora y piche después de eso me puse a buscar porque yo decía es que la fe sin obra es muerta o sea yo puedo creer todo lo que yo quiera pero si no en ese tiempo todavía tú no ibas a ninguna iglesia si yo estaba en la iglesia si si yo había venido cuando llegaste a Gabonquista yo llegué a Puerto Rico y yo llegué a Puerto Rico y me reconcilié con Dios o sea llegué empecé era una iglesia que yo iba con dos niños y entré y como ya los conocí el pastor era uno uno de mis mejores amigos lo que pasa es que pues se casó y queda pues tiene su vida pero éramos el hijo del pastor y yo éramos uñi y mugre uñi y mugre de hecho trabajábamos juntos y luego de eso yo me hice novio de su prima o sea como quien dice que ahí es la familia exacto este so so este yo estaba yendo a la iglesia para ese entonces para ese entonces también fue que yo entré como quien dice más o menos en la farandula cristiana porque yo tenía un pan a mí que era que es fotógrafo y vivía en Miami pero estaba viviendo vino a Puerto Rico no tenía donde se quedarse y estaba quedándose en casa ok y eran los 10 años de Alex Zurdo o Manimonte los 10 años de Manimonte en el Choli y era con Alex Zurdo y que se yo y él iba a tirar foto para allá yo creo creo que como que tengo un flashback eso fue en el 2012 o 2013 para allá tengo algo en la mente pero no otra vez porque no sé si que fue en el Choli que pasa pues nada pues ahí nosotros entramos para allá y yo pues conocía a un montón de gente ahí y con el que conocí en ese Choli este fue a Alwin Alwin Vázquez pues lo conozco esto y lo otro y nos linkeamos como que ah que se yo y nos seguimos hablando y pues como quien dice como que él me introdujo que pasa que Alwin es de Lloren ok so este de Lloren estaba la obra de teatro por amor en el caserío ah él me dijo ay chobro yo pienso que tú debes audicionar para eso que si esto que si lo otro y yo fui para allá y audicioné pero para los talleres ok y en los talleres pues tú podías subir como que a la producción pero te usaban de extra y eso so entro también en el mundo del teatro so yo estaba también en lo de la seguridad pero que pasa yo le digo dios mío de verdad yo no puedo vivir así como que esto no es real con 500 pesos bicemanuales la cuestión es que yo vengo y le y le como te digo le le pego a buscar trabajo pego a buscar trabajo y consigo trabajo en el aeropuerto de griter y pues como yo soy bilingüe que se yo exacto pues consigo trabajo y y veo a este señor que se parece a mi papá mi papá ya había fallecido se veía a este señor que es igualito a mi papá gordito y el mismo loco el mismo el mismo y me le pego y le digo estás bien yo soy bien presentado también dímelo papi que está pasando todo bien hijo si hacho que tú te pareces a mi papá le dije que tú te pareces hacho tú te pareces a mi papá mano y y le dije ay y usted que hace porque el tipo estaba vestido elegante y usted que hace y me dice no pues yo soy el presidente de tal compañía el presidente le dije contigo que quiero hablar le dije bueno papi para allá no hay trabajo la cuestión es que él me dice si hay trabajo personas así hijo tú sabes hay unos permisos que uno tiene que sacar y que se yo continué todo mi procedimiento en dos días lo hice me acuerdo me dice nadie el más rápido que lo ha sacado fueron como tres semanas y yo ya en dos tres días ya lo tenía listo y comencé a trabajar en turismo y pegué a a a a ser ¿sabes? a ser mis chavitos y que se yo pero cuando cayó la temporada pues eh eh tuve que buscar pues otro trabajo y caí en una compañía que ya no sé ya en esa compañía yo me dedicaba a turistas eh para hoteles familia pero hay otra compañía que ya era más seria y se dedicaba a lo que era el lado de ejecutivo ok so este nada yo comencé en esa compañía se me dio la oportunidad y he trabajado con ¿sabes? ahí fue que empecé como chofer a trabajar con grandes gente gente ¿sabes? súper dura en en el ámbito artístico en todos los ámbitos este pero ahí yo me aparté ahí fue que me aparté porque pues empecé a ver eh una prosperidad que no que no tenía en mi vida y yo sentía que pues ¿sabes? que como la manera que nos criaron que nos criaron es que pues uno no lo puede entonces me aparté y hablé con Alwin y le dije mira Alwin de verdad yo ya había caído otra vez en la bebera y que se yo y pues yo no quería dañar el testimonio a él exacto so nada hablé con él le dije mira no es justo que alguien me vea por ahí con una cerveza con un trago o algo ¿me entiendes? y mira para allá quién está ahí tú sabes cómo somos los cristianos cogemos ese güido ellos no son así no no eso de aquí no pasa pero este y nada y comencé mi carrera pero eh gané muchas cosas pero perdí muchas cosas eh y aprendí eh y me acuerdo una vez que 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 yo me levanté y no puedo decir que fue una voz pero puedo decir que algo habló mi espíritu me levanté y cuando abrí la puerta de la marquesina pude ver que todas las cosas que yo quería dar logré en cuestión de que yo no juego yo no soy un muchacho de jugar juegos ni nada soy más outdoors me gustan las motoras me gustan todo todo el traje todos los extremos y y y pues me acuerdo que salí y sentí un vacío bien hondo en mi en mi en mi en mi espíritu y me y pude irme atrás aquel aquella noche que que a las 3 de la mañana me arrodillé y le dije dios mío o sea yo no nací para ser pobre pero en aquel momento era más feliz de lo que era ahora que ya había obtenido todo lo que yo quería luego de eso me acuerdo días después le piché a eso o sea lo ignoré y me acuerdo días después que monté dos de los fortrais y yo siempre había querido una tundra que es una guagua una 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 troca y la tuve mano la guagua de mis sueños la tengo literal tú abrías la puerta y me acuerdo que le fui a tirar una foto y cuando le fui a tirar una foto vuelvo otra vez y siento ese 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 algo en mi espíritu que me dice te permití que tuvieras todo por marca y por exactitud para que supieras que sin mí nada eres si eso me imagino de hecho esa foto yo la tengo en facebook todavía porque yo posteé la foto y puse eso de caption ese mismo caption de lo que sentí de lo que sentí y en ese momento o sea eso hay que ponerlo obligado en la entrevista lo tengo porque lo tengo posteado en facebook y y puedo decir hermano que que en ese momento sentí nunca fui feliz en ese momento desde que pasó eso y y entre más entre más hondo caía entre más hondo era mi vacío más me me arrimaba yo a lo que era el alcohol y y hasta que que comencé a ver mi vida como o sea destruirse si prácticamente estabas como que volviendo a ver este chamaco que estaba en estados unidos correcto que tenía tres trabajos correcto me empecé a ver en momentos negros momentos bien oscuros si mientras más dinero hacía peor te sentías por dentro si porque era entre más yo quería entre más yo tenía más yo quería y como que nunca era suficiente y y caí en este mundo de vanidad este por eso ahora a mí yo no me amarro a lo a lo a lo a lo material este verdad eh dándole fast forward luego de eso yo tuve la oportunidad de ir a Cuba ok y en un viaje misionero con Brian y con varios colegas y fue un viaje que me dio un neutro sabe a veces uno uno se enfoca tanto en la vida uno se casa yo quiero una casa yo quiero una Range Rover yo quiero esto 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 y lo simple se nos va eso 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 está brutal y maldita que te interrumpa yo también fui a a ese sitio y después vamos a hablar porque te fuiste un poquito adelantado pero yo fui a a uno de esos lugares y cuando nosotros estábamos allí estaba lloviendo bien brutal pero cuando te digo lloviendo como pasa aquí en Puerto Rico que llueve que olvídate la Arcade no me sale ya mismo por ahí y de momento el techo literal se rompió se cayó todo y comenzó a llover sabe adentro de de ese lugar y si hubiera sido aquí en Puerto Rico hubieran parado el culto y se va la gente no no hay que limpiar a ver esa gente los que eran mujeres comenzaron a recoger pero los que no eran mujeres o sea la gente regular comenzó a adorar y comenzaron a cantar y ese bueno para mí eso marcó mi vida yo comencé a llorar en ese momento y todos los que estaban como que impresionados por lo que había pasado ha hecho Cuba 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 en verdad es un país que cambió mi vida estaba demasiado ver el hambre que ellos tienen por Jesús este cambió mi vida porque luego yo estaba la iglesia no cabía un alma más y la gente estaba parada en las ventanas afuera o sea así de sumar por las ventanas o sea era como literalmente como yo me imaginé para los tiempos de la Biblia cuando decían Jesús viene por ahí literalmente la gente sabe y ahí chillen sin quejarse y sin aire aquí tú vas a ir y si el aire no está en 68 66 Dios mío qué calor tú sabes en verdad Cuba me dio un neutro lo único que no pude transar es que en Cuba yo digo mira cómo nos podemos ayudar y dicen no usualmente la gente nos regala la ropa y ellos tienen una jeezy puesta yo no mejor yo te doy dinero mira yo te voy a vendecir económicamente yo te voy a vendecir económicamente es que tú no te sigues pero sí pero sí un poquito de esto con mi ropa esta no te va a servir no ni te gusta tampoco no te preocupes varón que yo te voy a vender que tú necesitas un carro vamos a comprar la jeezy no pero nada luego de eso dándole fast forward Dios me permite tener negocio y a la vez en el 2017 ya había tenido una caída que había sido en el 2009 en el 2017 con el que había hecho negocio me jugó mal y este pues Dios lo bendiga donde quiera que esté si no y Dios lo va a seguir bendiciendo yo no tengo luego de eso nosotros hablamos y y tú sabes yo nunca tuve rencor contra él no le deseo el mal este aparte de que de que estoy agradecido es la primera vez que lo digo en público gracias por votarme gracias por hacerme por 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 sacarme porque si hoy en día estoy bendecido fue por ese empujón de verdad ese empujón me hizo tocar el piso mano después de después de de yo poder tener muchas cosas lo perdí todo otra vez lo perdí todo todo sabes cuando te digo todo todo me quedé se fue el carro se fue de casa si el carro lo desbaraté el carro lo desbaraté este borracho la guagua me la robaron de un centro comercial este me quedé sin trabajo yo seguía con mi vida desenfrenada y lo que hice fue que pues me fui en bancarrota a nivel de que yo tuve que vender lo último que vendí fue mi full trap para poder comprar una guaguita moosa para poder empezar de cero en el 2017 comienzo de cero y me empezó a ver bien desesperado bien desesperado en cuestión de que dios mío que es esto pero aún cuando yo tenía aún yo teniendo aún yo teniendo éxito y teniendo negocio este y siendo y siendo bendecido yo siempre estuve claro de una cosa apartado siendo un borracho una cosa y yo hasta mismo borracho siempre agradecía a dios de que yo sabía que las bendiciones que yo estaba recibiendo era por su misericordia era por él o sea no fue como que ay no yo tuve suerte no yo aún yo me acuerdo todavía tengo recuerdos yo estando ebrio en mi cama dándole gracias a dios tú sabes a ese nivel gracias a dios mío porque yo sé que yo sé restar negocio tú sabes tal venta o lo que sea este por ti gracias a dios mío le robaba el diezmo porque no le daba diezmo pero estaba agradecido de que yo sabía que era dios o sea yo sabía que era él este y luego de eso pues me empiezo a ver en agua bien profunda me caí y no sé si sin meter esto pero conozco una muchacha en la que ella fue el instrumento que ellos usó dentro de mi vida desenfrenada la conozco a ella ella también estaba apartada ok en un jangueo la conozco y comenzamos a hablar y fue una pieza clave en mi vida este porque pues yo era bien volátil y pues llegó como que esta persona a hacerme un neutro si ella era más sweet y te llevaba correcto me llevaba a un neutro yo era bien farandulero yo era tú sabes la moving high y ella era una nena de campo super humilde que no le gustaba nada y que lo que le gustaba era hacerle caso a Dios pero estaba teniendo sus procesos pero dentro de todo ella sabía que su vida sabe le pertenecía a Dios correcto so nada comenzamos a salir y ella estuvo ahí apoyándome cuando yo literalmente me quedé con 40 dólares en mi bolsillo 40 dólares y nada a través de ella comienzo en la iglesia cuando comienzo en la iglesia yo llamo a mi antiguo trabajo buscando oportunidades otra vez y me dicen mire es que estamos llenos a través del tiempo pues pasan los meses y me llaman me dicen Ángel ¿quieres tu trabajo para atrás? y yo Dios mío y yo mira vamos para allá sabes yo estoy yo estoy yo literalmente tú me prestas 40 pesos de gasolina por favor para poder ir a trabajar en lo que hago propina y te pago para atrás o me lo descuentas del cheque a ese nivel yo estaba allá pero Dios siempre o sea yo nunca me acosté sin comer sin comer como en el 2009 cuando mi papá falleció que yo llegué a estar hasta 3 días sin comer en tu carro yo pasé hambre literalmente yo sé lo que es pasar hambre so este esta vez por lo menos no pasé hambre pero si me caí o sea de niveles niveles de que tuve que hasta empeñar prendas este a ese nivel si para poder subsistir para poder subsistir este nada la cuestión es que comienzo a trabajar trabajo una semana y viene el huracán Irma ya trabajo otra semana y viene el huracán María peor todavía so ahí nos quedamos sin trabajo otra vez so literalmente había cobrado esas dos semanas y esos eran los únicos chavitos que yo tenía para poder sobrevivir este yo decía dios mío no me sacas el guante sabe 2017 para mí yo viví el 2020 que todo el mundo está viviendo yo lo vi en el 2017 o sea yo empecé desde marzo el barato del carro abrir la guagua mayor tipo me bota tú sabes estoy esos cuatro meses ahí en la derriba septiembre viene me cogen a trabajar y viene el huracán pues nada luego de eso dios me bendice con un trabajo bro eso es un testimonio bien exagerado porque a mí no me gusta afeitarme la barba yo voy a buscar trabajo y busco ese trabajo y el tipo me dice yo no te voy a entrevistar hasta que tú te afeites y yo manín primero entrevístame si me coges yo me afeito tienes que afeitarte para yo entrevistarte dale papá voy al puesto de acción a comprar una navaja entro al baño desde el tratamiento me afeito con los cachetes estos me entrevistan me cogen a trabajar voy al sitio cuando voy al sitio el sitio estaba incautado por los militares o sea lo habían cogido como y ya eso se y no me querían dejar entrar porque eso era de ellos llamo a la oficina nadie me contesta pero ya lo que me quedan son 20 dólares en mi bolsillo y yo no cobro hasta en dos semanas me queda un cuarto de gasolina ¿sabes? es gasolina o comida estoy ahí sentado sigo llamando intentando 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 llamar a la oficina nadie me contesta nadie me dice nada y estoy en facebook y aparece esta oferta de trabajo con una paga que te dice ¿what? embuste pues mano yo creí en el en el anuncio me fui y dejé abandonar el trabajo la primera vez que hago algo tan irresponsable abandoné el trabajo arranqué paré en el puesto de gasolina eché mis últimos 20 dólares de gasolina fui a la oferta que apareció en facebook y la fila parecía que estaban regalando regalos de navidad ¿sabes? la fila parecía las de gasolina así pero de personas y yo pues nada yo estoy bajo el sol me paré ahí como buen samaritano me tienen que ya yo ya no tengo chavos ¿sabes? ya yo eché los últimos 20 dólares que tenía de gasolina pues nada sale una muchacha y dice los fulanos con tal cualidad nada al ser la mano yo caía dentro de esas cualidades le levanté la mano me pasan por el lado y literalmente recuerde yo había entrado a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde me están diciendo pues mira empieza hoy mismo de 6 de la tarde a 6 de la mañana en tal lado hasta que colombas el dedo hasta que hasta que yo te diga sometieron 24 horas sin dormir pero comencé a trabajar ahí me acuerdo que tuve que pedir dinero prestado para yo poder pasar esas dos semanas y nunca se me va a olvidar cuando ese cheque dio en mi cuenta de banco o sea nunca voy a olvidar cuando yo entré a la aplicación y dije la salvación y literalmente hermano volvían a hacer que pasa dentro de ese trabajo se acuerdan que yo había hablado del muchacho que era mi mejor amigo el hijo del pastor el hijo del pastor el siempre se pasaba diciéndome acho gordi tu deberías hacer videos como que por ese tiempo estaba pegado un par de gente haciendo videos y que se yo tu deberías pero yo le decía pero es que yo no sé editar esa gente edita bien brutal y eso yo no sé yo no tengo gente tu sabes acho pero tu puedes que esto que lo otro pues nada en el trabajo en uno de los trabajos que me tocaba era bien aburrido era literalmente tu sabes estar ahí presencial exacto y me acuerdo que para ese tiempo estaba este Snapchat con los encendido con los filtros y yo tenía el filtro de la boca esa bien ancho ajá y y en esos días una muchacha que 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 a mí me gustaba verlas ahí que me ignoraba porque yo era gordito hola soy flaco sí o te acuerdas te acuerdas de mí pues me había tirado pero papita ella yo no le gustaba porque estaba gordita pero ella estaba gordita gordita más tenía par de hijos y yo decía ajá estás bien apretada eso pues la cuestión fue que ella viene y me dice como que ah que sigo hermano y yo digo sabes yo vine y me tiré el chiste y le dije ah porque habían abierto una de esto para la reunión sabes la reunión de los 10 años ok y yo me tiré el chiste que no sé si quieres poner el video no hay algo en la vida más satisfactorio que haga un grupo de high school y las nenas más lindas las que te pichaban porque tú eres gordito terminaron con un gordo ellas están más gordas y hasta dos hijos que se vienen feos jajajaja hermano y yo subí eso a mi facebook personal y a mi instagram y eso se ha vuelto loco sabes mi primer video boom viral todo el mundo va a compartir el video todo lo que tiene 80 y pico de mil views una cosa o sea eso se voló se fue y después tiré otro video más y también cogió su view y ahí yo cogí y abrí mi fanpage ok y después de ahí pues ahí fue que empecé dentro de eso ah ahí yo me gozo cada vez que yo digo esto ahí ya yo ya yo había ya yo había ya yo había dejado de fumar y de beber porque estaba trabajando demasiado y como que yo estaba buscando la forma de como volver para la iglesia y en esos días pues como esos videos se fueron virales Brian Caro me me pega a seguir en serio entonces pues pegamos a hablar por DM porque pues yo también pues que se yo y me dijo Hacho lo que me gusta es que me río de ti y tú no hablas malo y tú no como que no hablas de doble sentido pero dices cosas reales exacto y y para el que no entendió tú conociste a Brian Caro a través de las redes sociales no 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 él me conoció a mí no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo él me ayudó a subir de seguidores pero él me encontró a mí es diferente y pues nada pegamos a hablar y yo me acuerdo que le dije bueno pues me estuvo oraciones bro porque pues yo estaba apartado yo comienzo a salir con él ah papi esto es para la historia le dieron un momento ¿cómo tú conociste a Brian? yo lo conocí por Instagram y él es bien él es bien guapo o sea él es bien bien atrevido y me dice ¿de dónde tú eres? y yo de Bayamón y me dice yo voy a ir para comer y yo pues tienes que pasar por mi casa obligado no hay otra manera tienes que pasar por mi casa y le digo ¿de dónde tú eres? y me dice de Aguadilla y le dije de hecho tú no vas a tú no vas a buscarme loco si los panos míos que son de Carolina no suben para casa ¿te crees tú que vas a venir de allá para acá? a buscarme ahí me dijo envíame el location dale papi me acuerdo yo que le envié el location y ese macho llegó a mi casa y me buscó a mi casa y fuimos un culto en comerío y predicó en comerío y me acuerdo que hermano salí bien impactado de salí bien tocado pero mi orgullo de niño de todo lo que me habían enseñado me habían dicho que ¿cómo yo voy a pasar a reconciliarme si yo ando con el siervo? ¿tú sabes? yo ando con el predicador papi yo ando con la estrella y para acabar de fastidiar era cuando el testimonio de él estaba en el pic ¿sabes? en su apogeo que yo decía como yo voy a pasar si yo ando con él ¿me entiendes? y ese orgullo la cuestión fue que como la cuarta vez que salí con él no me atreví a pasar pero fuimos a comer y luego que salimos de comer hermano me pegó a llorar en la guagua pero como yo soy tan payaso pues como que nadie me cree yo todo el mundo ¿qué te pasa chico? y yo llorando así y todo el mundo así y todo el mundo riendo y cuando él vio que era serio me dice ¿qué te pasa? ¿en serio? es que yo no aguanto más nada yo me quiero reconciliar que se yo ha hecho papi y ahí hice la confesión de feso yo me reconcilié en la parte de atrás de su guagua brutal hermano y ahí él me dijo ha hecho pero y qué raro que tú no lo das mal y qué sé yo y era era como cuando tú eras marcado cuando tú tienes un sello yo siempre supe cuidarme aun cuando yo estaba apartado yo hacía videos y yo decía los temas eran más calientes eran más candentes pero pero no me pasaba al punto de doble sentido ni de hablar malo porque yo siempre sabía que en algún momento yo iba a tener que ir para atrás o sea yo sabía en algún momento donde yo pertenecía esa marca siempre se queda yo sabía donde yo pertenecía que yo sabía que yo era esa oveja descarrileada yo era el hijo pródigo y cuando volví se me hizo súper más fácil ha sido un proceso muy difícil todo porque pues luego de eso pues Dios me ha bendecido de muchas maneras y he aprendido mucho 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 de la palabra y de mi vida también he tenido que aguantar y soportar un montón porque yo sé que no todo el mundo no todo el mundo tiene mi visión yo he trabajado en muchas cosas yo he trabajado lavando carros yo he trabajado en fast food yo he trabajado de asistente personal para un artista yo he trabajado en el teatro yo he trabajado en un hospital yo he trabajado en turismo yo he trabajado en seguridad yo he trabajado en hoteles y una cosa yo aprendí de eso he trabajado en la industria del tatuaje fui asistente de un tatuador y tatuador famoso o sea de un tatuador top five en Puerto Rico y y pude entender una cosa dentro de eso que Dios me quiso enseñar y es que Dios me permitió trabajar con diferentes clases sociales para amarlos a todos por igual o sea el mismo que está forrado de tatuajes completos que está lleno de pantalla al rockero al 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 demente pequeña al demente empresarial al millonario al billonario al pobre Dios me ha permitido trabajar con diferentes estilos y de personas para poder tener un solo amor que es su amor y y pude entender por qué fulano me votó y por qué fulano me ha hecho mal y quién pero hoy en día ha sido todo parte de un proceso luego de eso este comienzo a pertenecer al ministerio de Brian y con él me daba la oportunidad de viajar y ahí pues ellos ahí entró el viaje de Cuba ahí entró el viaje a Estados Unidos fuimos a a Ecuador fuimos a Ecuador este tremendo viaje y todos todos me han enseñado muchas cosas nosotros somos súper mal agradecidos hermanos aquí en Puerto Rico somos súper mal agradecidos literal tenemos demasiado diría yo si nosotros fuéramos estos países me gustaría que se dieran el viaje para que vean la humildad de Sudamérica la sencillez y cómo esta gente es feliz pero sí todo ha sido un crecimiento aún en las redes tener seguidores tener un fanbase tener el apoyo de la gente esto es un mundo bien cruel aparte de todo la gente piensa que 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 el mundo cristiano y en verdad no quería meterme ahí pero la gente piensa no que el mundo el mundo cristiano es igual o peor que 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 no las críticas a veces son hasta más fuertes porque tú piensas esta persona me va a ayudar y es la como que la que te tira y eso pues a veces pasa mucho y hay 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 problema de identidad el problema de identidad este yo los amo a todos por iguales yo estoy y y los escojo como vimos Jesús escogía porque Jesús tenía sus círculos sus sus doce discípulos pero de esos discípulos escogía siempre a tres que se iban más a lo íntimo y así y creo que debe ser la vida de nosotros como como cristianos este y sobre todo respetarnos unos a otros eh yo creo que el el estar como que tan expuesto en las redes a veces la gente como que no mide yo lo he visto en en cristianos y lo he visto en seculares también o sea la gente no mide como que loco esa persona que está allá es otra persona como tú correcto le puede herir que tú le digas feo le puede herir que eso está está al gareto le puede herir cualquier cosa como mismo tú te puedes herir que una persona te lo diga a ti tú y eres a esa persona correcto en los dos ámbitos o sea lo he podido ver si no este es una posición difícil porque por ejemplo pues eh dentro del género o dentro de del mundo artístico cristiano dentro de eso pues yo yo tenía bastante exposición y pero la gente me ve a mí ah mira pero mano yo soy igual o sea yo soy un tipo yo soy el mismo donde quiera que yo esté el mismo este el apóstol querubín junior Rebequenda Tercero Rebequenda y los rabais tú sabes o sea yo soy yo me distingo por eso o sea Goldy es Goldy y tú sabes aunque tengo mis diferentes facetas siempre soy real y soy yo igual si me equivoco y tengo que pedir perdón el que me conoce sabe que he tenido que pedir perdón tú sabes a nivel a nivel a nivel y abro mi corazón y me gusta ser vulnerable una de las cosas que yo me distingo es ser vulnerable ¿por qué? porque a veces nos escondemos vuelvo a traer a lo que digo venimos de un evangelio donde escondemos todos debajo debajo de la alfombra pero está ahí eso está ahí ¿me entiendes? hasta que tú no levantes esa alfombra y tú lo limpies literalmente y lo botes a la basura eso va a seguir ahí ¿me entiendes? y nosotros como cristianos a veces nos escondemos detrás de una vestimenta o de una biblia pero nosotros no dejamos de ser humanos y a mí me encanta ser vulnerable ¿por qué? porque si una de las cosas que yo hago en mis videos es de cosas que nos pasan a todos sin importar religión sin importar este ¿sabes? edad ni condición ni color ni ¿sabes? es como humano cosas que nos pasan en nuestro diario vivir somos personas regular y a mí me encanta ser ¿sabes? súper vulnerable ¿sabes? a nivel de que ¿sabes? no hace mucho yo tenía como que esta cosita con este angelista porque pues tú sabes yo me había enterado de cosas de él pero hay que entender algo que somos humanos y todos fallamos ¿me entiendes? todos en algún momento todo el que está viendo este video todos tenemos algo en nuestra vida que no está bien y que tenemos que arreglar eso es de seguro y a diario todos fallamos desde más santo hasta el peor como dice Alex Urlo si dices que no falla a Dios le hace mentiroso porque para eso fue que él vino exacto so so básicamente este ese yo lo critiqué y en una clase me tocó ver una clase de él y yo lo marginé desde el sac era que está ahí rápido lo que le prendí la antorcha hermano y él predicó sobre las áreas que él estaba mal y Dios lo ha restaurado y dentro de esas mismas áreas teníamos una en común y era que yo no diezmaba ok pero antes de yo empezar a diezmar dice la palabra que antes de tú llevar tu ofrenda al altar si tienes problema con alguien vayas y le pidas perdón pues hermano he tenido que pedirle perdón tú sabes antes de llevar mi ofrenda y comenzar a hacer eso que es una ley que es un ¿sabes? un mandato es un mandato de Dios y he visto y he visto que desde que he comenzado a diezmar como Dios ha abierto las puertas este en mi vida en todos los aspectos este pero como mismo cometí el error de juzgarlo y de señalarlo tuve los pantalones de irle a un día y decirle él no lo sabía él no sabe que yo hablé de él porque yo hablé de sus espaldas ¿me entiendes? y yo fui donde él y le dije mira tú sabes que yo hice esto y esto y esto y te pido perdón como hombre y pudimos sellar eso ahí ¿sabes? que hay gente que ve el lado de Golián era este ok pero volví y repito el que me conoce sabe lo humilde que yo soy y lo sencillo que yo soy pero me gusta vestir bien me gusta me gusta la moda y tengo mi flow y mi flow Dios me lo dio y tienen que soportar a todos no pero oye tienen que soportarme porque me gusta ¿me entiendes? yo no estoy haciendo daño a nadie y oye estoy en la mía estoy súper agradecido con Dios me he caído me he levantado he podido hacer muchas obras de caridad y eso a mí me llena me llena de ser servidor me llena de ayudar a los demás este y algo que le inculco mucho a los jóvenes cuando voy al shopping que me ven me gusta porque por ejemplo yo he visto llamativos y los chamaquitos de las tiendas me ven pero yo no yo aprovecho el tiempo y siempre y yo el que ha tenido esa experiencia conmigo lo sabe este siempre les hablo de Dios y aparte de que les hablo de Dios eh honro a Dios y le doy toda gloria y honra de que todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que voy a hacer es por su obra y su misericordia este él me llamó él es el que me quiere aquí él es el que está ahí yo simplemente me levanto día a día para ser un mejor cristiano y y ayudar que fallo claro que sí todos los días que tengo mi vida con este como joven y mis tentaciones y mis cantazos y me levanto claro que sí soy vulnerable ¿entiendes? como todo el mundo nadie es indispensable nadie sabe sea la posición que tenga y si Dios te quiere ahí es por su misericordia pero se lo digo a todos los chamaquitos todo es posible en la vida yo tengo un high school diploma hoy en día pues estoy haciendo mi corporación que se llama Rockstone que es Rocafuerte iba a ser una compañía de transportación lujosa pero el mundo ha cambiado le doy gracias a Dios que me atrasaron los planes y le doy gracias a Dios porque si no estuviera sufriendo hoy en día una gran inversión gracias a toda esta pandemia pero pero a la misma vez Dios me ha abierto y ese nombre Dios me lo dio y de ahí sale lo que va a ser Rockstone Group y dentro de ahí van a haber diferentes DBA que son diferentes corporaciones este quiero una de entretenimiento quiero una de transportación pero vamos a transportar otro tipo de cosas quiero una de logística una de seguridad pero todo va a estar powered by Rockstone hay gente que me ha preguntado en mis redes sociales ¿qué es Rockstone? Rockstone es mi lado aparte de la comedia es mi lado este corporativo en donde va a estar todo incluido si venimos con estudio de grabación si venimos con estudio quiero hacer un mini estudio de televisión a ver si puedo hacer un show por lo menos para YouTube estoy dando un adelanto durísimo durísimo estamos aquí en exclusivo literal pero dentro de todo este estamos reestructurando estructurando lo que va a ser Rockstone que para mí significa roca fuerte y es donde vamos a construir que es sobre la roca brutal esos son los dos se me hace difícil a veces porque la gente conoce el lado de Goldie pero no conoce el lado de Goldie más serio o empresarial y pues a veces se me hace un poquito difícil como que canalizar literalmente tengo mis amistades separadas exacto para el vacilón y para el emprendimiento exacto y el emprendimiento y el que me conoce sabe soy serio 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 para eso este pero si esos son los planes y ese Goldie vengo de abajo me he caído varias veces me he levantado todo por su misericordia este para aprender una sola cosa que sin él nada somos oye chamano durísimo de verdad que gracias por estar conmigo aquí gracias a ti porque de verdad yo no recibo muchas invitaciones este yo no recibo muchas no es normal que por ejemplo hay gente que me ha visto y me dice ah es que tú te ves como que tú sabes como que guillado pero no en verdad si me ven pueden saludarme yo a veces todavía en lo que me acoplo bien a veces no me acostumbro como que estar comiendo en un sitio y me diga mira fulano tú sabes como que wow que es este es un poquito es un poquito a veces como que no sé como actuar me da pacho si va mal que si reírse así saludar pero hay gente que me dice ah te vino te salude papi salúdame yo soy un tipo igual que tú sabes yo soy un tipo normal vulnerable que pues porque soy jocoso y que pues que se yo a través de la comedia puedo unir gente y me agrada que mis seguidores este no tengan que ser de una cierta que tengan que ser cristianos nada más para seguirme que todo el mundo se puede identificar conmigo pero que todo el mundo sepa que yo respeto la religión de todo el mundo y las creencias de todo el mundo pero también exijo que se respete la mía porque pues soy fiel creyente de sabe del señor Jesús y pues vuelvo y repito a lo mejor no tengo una biblia debajo del brazo y una corbata o posteo 40 versos bíblicos pero en mi caminar este siempre trato de ser un mejor cristiano levantarme si cometo errores saber que cometí errores y corregirlo para así poder este ganar mi salvación que es individual bueno y cuéntame a la gente donde te podemos conseguir pues mira este estoy bien activo en el instagram que es goldydemolition este goldy es con doble i en las últimas dos este goldydemolition este en facebook también goldydemolition y en tiktok también pero estamos súper más activos en instagram es donde más activos estamos duro mano de verdad que vuelvo y repito gracias por la oportunidad gracias por desayunarte aquí con nosotros y yo sé que un montón de gente va a conocer tu trasfondo y otra gente pues se va a inspirar a través de ti que ese es el propósito de este podcast y puedan ver que se puede definitivo se puede caer 10 veces 20 veces 40 veces lo importante es levantarse yo siempre se lo digo a la gente mira a veces muchos de nosotros tenemos ideas similares ideas similares pero no todo el mundo eres tú no todo el mundo tiene tu talento no todo el mundo tiene tu disciplina yo puedo tener talento pero si tú tienes más disciplina que yo yo te garantizo que tú vas a llegar más lejos que yo aunque sea el mismo plan así que aunque otros te puedan copiar y aunque otros te copien y cojan tus ideas nadie puede copiar o sea nadie puede ser tú para ser decidida así que métele con todo este ten prioridades en la vida y como yo puse antiel no dejes que las redes sociales te impresionen porque no nadie postea su fracaso nadie postea ay mira perdí mi trabajo hoy todo el mundo postea carros y todo el mundo postea y las siervitas dejen de estar posteando fotos en tres de baño y poniendo abajo proverbios y salgo 23 y todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tú sabes no cuadro una cosa con la otra exacto vamos vamos a ponerse serio así el paso pero si gracias a ustedes por la oportunidad si nos llamamos al Mayri que le diga dos o tres ya tú sabes rapa saba así que gracias mi gente por estar aquí con nosotros recuerden suscribirse compartir este video y darle a la campanita duro obligado así que gracias Gorlin gracias a ti nos vemos mi gente gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.